Hola mi gente de Pulso Pop, estoy aquí con la reina imparable, dos años en este reinado, ¿cómo te sientes? Pues feliz ya, dos años de nuestra belleza latina, VIP, estoy muy contenta de que ya otra chica vaya a recibir esta oportunidad para vivir aquí esta experiencia y formarse en esta carrera como comunicadora, del entretenimiento, periodista, por donde la vayan a guiar, pero qué bueno que otra chica vaya a recibir esta oportunidad. Y además seguir tu legado, Emmy, protagonista de una película. Bueno, no, imagínate, yo creo que cuando uno trabaja el doble, hace las cosas de corazón, no miras a la de al lado, simplemente enfócate en lo tuyo, a veces no te pasan cosas rápidas, pero si caminas con pasos sólidos, pues es mejor yo creo, despacito, pero con pasos firmes. Pero además que también pueden inspirarse del legado que estás dejando. Por supuesto, por supuesto, yo comencé nuestra belleza latina de cero, yo no tenía ningún tipo de entrenamiento, ganó nuestra belleza latina VIP, y el gordo y la flaca me ha dado toda la escuela que yo he podido recibir en la vida. Y creo que por eso me ha ido bien, porque he sabido escuchar a mi jefa, a Mariela, que es una mujer muy estricta, pero si yo sé que ella sabe lo que dice, pues por qué no hacerle caso, y eso me ha ayudado muchísimo. ¿Cuáles son las cualidades que consideras debe tener una reina? Una reina debe ser disciplinada, de buen corazón, no tener malicia, con espíritu de lucha, porque esto no es, ay qué lindo, y ya no, tienes que tener mucha fuerza de voluntad para hacer todo lo que conlleva esa preparación de ser reina. Mira, hace una semanita nos diste la exclusiva de quienes eran tu favorita, y ahí tengo el video. Las dos están ahí. Están ahí. ¿Cómo se siente? Casi que les diste como esa buena suerte. Ya ves, ya ves, tengo un ojo que lo ve todo, no, mentira. Pero fíjate, es que cada una de ellas tiene cualidades diferentes, y tienen historias diferentes, y representan a la mujer en diferentes maneras, y cualquiera que se la lleve esta noche es merecedora. ¿Por qué? Porque están ahí trabajando todas a la par. Entonces, no sé, o sea, estoy nerviosa, sí, ya ni sé, la verdad que no sé. La experiencia de bailar con Bad Bunny, o sea, como te digo, la reina imparable, esa eres tú. No, súper, me fue súper bien con Bad Bunny, un gran chico, qué bueno que pude compartir escenario con él, aquí nuestra belleza latina, y qué sé yo, de repente se dan también proyectos por ahí, no sé. ¿En la música también? O sea, como el crimen en la música. No, no cantante, no, no, no. Pero de repente un proyecto por ahí, no sé. Bueno, creo que le mando un saludo a la gente de Pulso Pop. Un saludo a toda la gente de Pulso Pop. Les mando un besote. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!